El Teniente de Alcalde de San Pedro Alcántara, Rafael Piña, ha presentado la inauguración de la avenida Eugenio Taillefer, perpendicular al boulevard, en reconocimiento a la participación de este ingeniero francés en el origen de San Pedro. Piña ha subrayado la importancia de que San Pedro Alcántara realice un merecido homenaje a Eugenio Taillefer, nacido en Francia el 10 de marzo de 1834 y que fue el primer miembro de la familia Taillefer en llegar a España de la mano de Manuel Gutiérrez de la Concha, Marqués del Duero, para la creación de una granja modelo en la provincia de Málaga y pionera de su clase en todo el país, que dio origen a lo que hoy es San Pedro de Alcántara. Hoy asistimos también a este homenaje a Eugenio Taillefer, tenemos familiares suyos aquí y que, bueno, pues dentro de unos momentos se va a descubrir ya la placa y toda esta avenida aquí en el boulevard de San Pedro, pues ya va a llevar su nombre. Era un señor francés muy conocido y vienen personas de Málaga y todo a este homenaje. Bueno, Eugenio, también lleva usted su mismo nombre. Su mismo nombre y además bisnietos. Bisnietos. Pues hablan un poquito del homenajeado, ¿cómo habéis recibido esta noticia de que se iba a poner toda una avenida para ahí? Bueno, nos encantó. Hizo mucho por San Pedro de Alcántara, fue un pionero, o sea, nació con él. Él era un ingeniero francés que cuando en 1800 y algo le llamaron de España, el dueño de toda esta finca, y para ponerle un trabajo aquí de crear una granja finca modelo, porque esto estaba totalmente sin explotar. Y nació, San Pedro de Alcántara nació con la granja modelo que él hizo. Y al terminar la granja modelo, le quisieron hacer un regalo porque venía pagado por el Estado francés, que no le había costado nada y que querían hacer un buen regalo. ¿Qué quería? Y dijo que la nacionalidad española. Ya se quedó aquí, se casó con una chica de Coim y de ahí venimos todos. Una gran familia, ¿no? Porque vemos aquí venir de Málaga, ¿no? Y lo pidieron a Francia porque en Francia existía ya la Escuela de Ingenieros Agrícolas y en España no se había creado todavía, no había universidad. Bueno, pero esto fue de los pioneros y, bueno, realmente se merecía tener. Sino por trabajo. Por trabajo. O sea, y ahora vosotros habéis seguido otra rama, ¿no? ¿Habéis seguido sus pasos alguno de la familia como ingeniero? O ya habéis seguido... Hay ingenieros, en la familia ya es tan grande que hay de todos. Se siguieron mucho los negocios que luego fueron ya peor, ¿no? En cuando hubo mucha familia, somos demasiados ya. Todos tienen ocho hijos, seis hijos. Y ahora hay ingenieros, médicos, economistas, todo. Pues enhorabuena. Muchas gracias. Primero agradeceros vuestra presencia aquí. Además, para mí un honor de inaugurar una calle, además a petición de la familia, de alguna manera recordando la gente que contribuyó en la historia a que San Pedro de Alcántara fuese lo que es hoy. Además, todavía con más motivo de la gente que hizo que San Pedro fuese grande y que llegase a ser grande. En nombre de esta calle se aprobó en el pleno de 27 de noviembre de 2015. Han pasado ya algún tiempecillo, pero bueno, en fin, había una serie de circunstancias que son las que nos han posibilitado de llegar, pero bueno, ya hemos llegado hoy. Él nos decía esta misma mañana que también se le aprobó una calle en Málaga y en Málaga todavía no la han puesto. Así que somos más rápidos nosotros incluso que en Málaga, ¿no? Yo voy a proceder porque al fin y al cabo vamos a hablar de Eugenio Tallefer y los dos vamos a coincidir en la memoria, ¿no? Yo voy a ser un poco más el que hable de la memoria de lo que hizo Eugenio Tallefer en San Pedro de Alcántara y él el resto, ¿vale? Muy bien. Eugenio Tallefer y Desmog nació en Francia el 10 de marzo de 1834. Fue el primer miembro de la familia Tallefer en llegar a España de la mano de don Manuel Gutiérrez de la Concha, Marqués del Duero, para la creación de una granja modelo, pionera en su clase en todo el país, en la provincia de Málaga, lo que dio origen al actual pueblo de San Pedro de Alcántara. Para ello, el Marqués del Duero contrató personal especializado destacando Eugenio Tallefer de Montsoc, ingeniero agrícola francés que había estudiado la carrera de Ingeniería en la Escuela de Ingenieros Agrícolas de Grignón. El ingeniero francés fue contratado por don Manuel Gutiérrez de la Concha en el año 1861 y compaginó la dirección de la granja con la dirección técnica de la colonia. En esta granja se emplearon por primera vez posiblemente los locomóviles, que son el origen de los tractores actuales, y se importó la maquinaria agrícola más moderna que el propio Marqués adquirió en el extranjero. Gustaron al Marqués las ganas y formas de trabajo del joven ingeniero y le propuso como compensación que le pidiera un regalo. El francés le solicitó la concesión de la nacionalidad española, algo que Gutiérrez de la Concha le ayudó a conseguir. Eugenio Tayefer llegó soltero y su deseo de permanecer en España quedó evidente al contraer matrimonio con María Fuensanta Panyagua Alexander, natural de Coín. El matrimonio de Tayefer Panyagua tuvo cuatro hijos, Augusto, José Pascual y Paulina, y en este pueblo vivió el matrimonio hasta el día 14 de enero de 1873. Tuvo lugar la temprana muerte de este primer Tayefer a la edad de 48 años. Yo para el resto de su historia le doy la palabra a Augusto, que seguro que la hará mejor que yo. Gracias. Bueno, muchas gracias al Ayuntamiento de Marbella y en concreto al Teniente Alcalde aquí presente, señor Piña, que también se ha portado con nosotros, porque comentando con él la trayectoria del logro de la calle, pues hemos tenido mucho más éxito aquí en San Pedro que en Málaga, con el nombre de Augusto. Pero está por ver que lo vamos a conseguir ya mismo. Bueno, sí me sorprende que exista en el municipio de Estepona una calle o avenida que se llama Eugenio Tayefer. Anda. Sí. Eso lo hemos averiguado, Francisco también lo ha seguido, en la zona de la Cancelada. Claro, es que Cancelada, en aquella fesa también pertenecía a la colonia de San Pedro Alcántara. Exactamente. Entonces parece ser que esta finca, esta finca promovida por don Manuel de la Concha, pues tenía una extensión de unos 10.000 o 15.000 hectáreas. Y parece ser también que llegaba hasta la Cancelada. Así es. Bueno, ha dicho el señor Piña, el señor concejal, lo oculto en agricultura que era nuestro bisabuelo, porque era un innovador de la agricultura y del cultivo intensivo, independientemente de que trajo a España el tractor de orugas. Bueno, lo que sí es evidente es que llegó con 27 años a España, a San Pedro Alcántara, mocito él, y en sus correrías campesinas conoció a Fuensanta, natural de Coim, y con ella se casó y tuvo cuatro hijos, que eran Augusto, José, Pascual y Paulina. Quiero resaltar aquí la figura de Augusto, que fue el pionero de la industria eléctrica malagueña 100%, y que tanto el padre como el hijo fueron impulsores del comercio y de la industria en la provincia de Málaga. Es lo que podríamos llamar grandes emprendedores, pero con una distancia de 150 años. Nada más, un abrazo a todos. Una, dos... Enhorabuena, Presidenta, viva. Y ahí la tiraste con seguida. El hombre es el brujo. Este es un recuerdo de este día. Ahorabuena, muchas gracias. Ahorabuena. Y la ponemos. Por ahora, por ahora. ¡Aquí hay niños! 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 ¡Vamos a preguntar a los niños! ¡Aquí hay niños! Y ya que estáis todos ahí, ¡apos del arte! Dentro de unos meses, ¿pienes a construirles mercados? Gracias.